Hola amigos y amigas que tal espero se encuentren super excelente el día de hoy Bueno como están viendo esta es la última edición de este podcast La lista de reproducción de este podcast o la sección el link de ella estará en la descripción y en sus pantallas en este preciso momento Amigos espero que la estén pasando super excelente Y el día de hoy quiero leer en Hechos 4.13 que dice de la siguiente forma Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús Ahora en otra traducción dice todos los de la Junta Suprema se sorprendían de oír a Pedro y Juan hablar sin ningún temor A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación se dieron cuenta entonces que ellos habían andado con Jesús Y el tema de este podcast el día de hoy es que nosotros elegimos lo que se queda con nosotros Lo que nosotros elegimos de las demás personas que se queda en nosotros y que se va consciente o inconscientemente Elegimos aquellas cosas que pasarán a formar parte de lo que nosotros creemos y pensamos O sea de aquellas personas nosotros vamos a elegir de una u otra forma lo que va a formar parte de nosotros De esas personas y yo estoy convencido que la mayoría de las cosas que han llegado a nosotros no solo es porque las leímos o porque estudiamos Es porque lo recibimos de alguien si es que aprendimos muchas cosas en nuestras vidas como típicamente se le dice son mañas verdad En mi país se les dice así pues nosotros lo que adaptamos entre comillas o se nos quedó pegado de alguien cercano Eso ya es porque pasamos tiempo con esa persona nosotros no estamos invitados a tener una vida de asepsia relacional por el contrario Amigos el ejemplo de Jesús es otro Él se rodeaba de todo tipo de personas porque diferenciaba muy bien cual era la intención con cada persona Él sabía en su corazón correctamente diferenciar la intención de cada quien con él y de él obviamente con cada quien Entonces nosotros no podemos seleccionar en muchos casos la gente con la que nosotros nos vamos a vincular Pero si podemos definir internamente en el nosotros para qué Para qué nosotros se relacionan con nosotros O pues nosotros con esa persona dependiendo de la intención claro Si es la intención de ellos pues algo malo no creo que será lo correcto Porque nosotros no podemos comer de todos Porque algunos tienen cosas que no nos harían bien y pero podemos en esos casos dar de comer Si me entiendes nosotros no podemos aprender de todas las personas todo lo que tienen Siempre va a haber algún defecto como humanos pues los tenemos no Y pues obviamente eso no lo podemos aprender debemos sacar lo bueno y dejar lo malo Entonces como en muchos casos nosotros podemos más bien dar de comer o en otras palabras enseñar Enseñar lo que nosotros tenemos Lo bueno de nosotros enseñarlo a otras personas para que éstas aprendan Por ejemplo la gente veía en Pedro y en Juan cosas que los identificaban con Jesús No era su forma de hablar ni lo que sabían no no Sino que aquello que ellos decían lo que los conocían sabían que eran personas sin educación Pero identificaban detrás de su forma su mensaje superior Una profundidad y un contenido que no estaba limitado a su estudio Sino a su aprendizaje por haber pasado tiempo con Jesús En otras palabras pues si yo paso tiempo con Jesús es obvio que te debería Debería no solo ser como él sino pues reflejarlo en mis acciones y mis palabras Y creo que lo dije en un video anterior que también está apareciendo en pantalla Quisiera rescatar de este versículo que acabamos de leer Este principio básico esta simpleza indispensable Cuánto tiempo yo paso con Jesús es la pregunta que te quiero hacer a ti Cuánto tiempo pasas con Jesús para que sus cosas se me queden pegadas Cuánto tiempo pasé comiendo aquí Más fácil se la da de comer en el resto de mis relaciones Cuánto más tiempo pase con Jesús Más sencillo para mí si me va a hacer enseñar lo bueno que yo tengo Y que aprendo con el resto de las personas Otra vez lo repito Nosotros podemos elegir en muchos casos con quien nos juntamos Aunque si debería pues ser planificado con quien rodearme intencionalmente para crecer En estos casos nosotros tenemos que comer entre comillas principios valores conductas Hábitos que forman y que van a formar lo que yo quiero ser Y que me permitan dar de comer cuando me junte con otros de los que quizá no buscaría que se me pegue nada ¿Me explico? O sea que nosotros podamos enseñar a otras personas lo bueno que nosotros tenemos Cuando nos juntemos con otras personas que no sinceramente puedan tener algo que Obviamente algo bueno que se nos pueda pegar Entonces es tremendo que la gente lo vaya a decir Y sorprendente O sea que tremendo que la gente diga Este se parece a Jesús Debe pasar tiempo con Él Entonces realmente amigos Cabe recalcar que Nosotros al pasar tiempo con Jesús Debemos mostrarlo en nuestras palabras y en nuestras acciones Y en todo lo que nosotros hagamos Espero que este devocional chicos les haya gustado Es principalmente pues para ustedes que se hace esto Espero que les guste Ahí en mi descripción de este video Está el correo electrónico Cualquier contacto y la caja de comentarios También para que puedan comentar si les gustó Si no les gustó alguna opinión al respecto del tema Y del tema también de la sección El día de hoy se acaba este podcast Esta sección espero que de verdad les haya gustado Como para mí lo pues fue Me encantó tanto cuando pues lo preparaba Y realmente es pues una bendición saber que Lo compartí con ustedes Creo que yo aprendí y es bueno también enseñar ¿Verdad? Entonces estoy muy contento de haberles compartido esta sección Muy pronto vendrá otra Y mientras tanto Un abrazo muy fuerte para ustedes Nos estamos viendo en el próximo video Esto es Proyecto JD No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho Y activar la campana de notificaciones Para estar al tanto de nuestros próximos videos Chao chao Bendiciones para todos